Te importó más el dinero que el cariño que me das Mi amor siempre fue sincero, pero tú lo despreciabas Te casaste con un rico, hoy no te hace falta nada Y era Dios que sea dichosa, que la vida que te llevo es muy triste y amargada Los recuerdos de tu ausencia son como una puñalada Al saber que eres ajena, siendo una mujer casada Te convenció Fernandito, me mandaste a la chingada Quiera Dios que seas dichoso en tu rancho lleno de moscos Y el Omar y sus mamás Y el Omar y sus mamás Nos ganamos la pandemia Diciendo mis pendejadas Le propuse cosas buenas Transmisión y mil mamadas Te convenció Fernandito, me mandaste a la chingada La segunda Quiera Dios que seas dichoso en el rancho y con tus moscos Con Omar y sus mamás Quiera Dios que seas dichoso en el rancho con tus moscos Con Omar y sus mamás Se les dijo Vámonos a la chinga Se les dijo Vamos a ver si Mike quiere salir con nosotros Compares, dame ese tono Imagínate esto cada semana La cagaste, wey Se les dijo, se les dijo Sí Dame la contestación, compares, por favor No, vas a venirte con nosotros Consíguete el tuyo Si te vas con ellos Cable esa mamada Si no Ay, wey